¡Buenas gentes! Bienvenidos a un nuevo video más en mi canal, soy yo Grims Y bueno, estamos aquí en un video informativo en el servidor de Zotikara Si, ya sabéis, ayer se acabaron las postulaciones y se dieron los nuevos integrantes de parte del staff ¿Vale? Los tres nuevos integrantes del staff están aquí Este ya es viejo la verdad, pero aquí tenemos al primer staff que entró Que fue Polar Verde, el señorito Estefano Polar, algo es Polar Estefano en Discord, se llama así Tenemos aquí a Zay Delta, a Zayr Delta MX, que fue otra parte que tiene el mismo nick en Discord Y tenemos al señor Cobarubias de Aprendiz también, y en Discord como Cobarubias también Y bueno, este, la verdad, tres staff nuevos, ya orgía, la verdad, tres nuevos staff Porque, era, en la noche se era muy complicado para mí, de repente, tener vigilar tres versiones Que a veces me pillaba triple hacker en las dos versiones Y la verdad, este, me hace bastante esto más fácil la vida Pero antes que nada, quiero pedirles una cosa, por favor gente, por favor Para la gente que ve este vídeo, tenerle paciencia a los aprendices Porque se pueden equivocar, o sea, bueno, se pueden equivocar Son aprendices, este, yo me estoy haciendo más o menos cargo de ayudaros a entender unas cosas Y, este, tenerle paciencia, tener paciencia Si ven que cometen errores, no, no los critiquéis, no, no le hagáis nada Por favor, no los insultes, por favor Porque si insultes a un staff y yo menté, les voy a meter un pedazo de mod Así que gente, con respeto, vamos a respetar a los nuevos aprendices A que darles la bienvenida, como se deben Y, este, y otra cosa más, este, me han subido de rango, sí Me subieron de rango de ayudante a moderador La verdad, estoy bastante feliz Bueno, esto es un bloque de diamante, antes de que digan Ah, ¿qué es ese bloque negro? Pues es un bloque de diamante Lo que pasa es que estoy usando un texture pack, este, diferente Es mi texture pack que, antes de que me lo pidan, no lo he acabado Me falta pintar varias cosas Por ejemplo, me faltan pintar, este, si lo encuentro Los ores de diamante, que no están pintados aún de negro Este, X cosas, las manzanas, tengo que reajustarlas Este, me faltan varias cosas que acomodar Y, pues, la verdad, creo que es todo Cambias así, drásticos en el server Este, decidos que Demons ya no es parte del staff Lo siento mucho, Demons, si ves este vídeo No puedo hacer mucho, pero Caíste en mucha inactividad Y no se te pudo hacer nada De momento, Zack se mantiene como aprendiz Porque Zack ya le está dando bastante caña Este, ya está siendo mucho más activo Y nada más cambias así del staff brutales En servidor en general Ya se habló sobre reinicio de los mundos Se espera que en cuanto se haga la 1.16 Un mes, así calculando Algo así, me dijo Pablo Que se realizarán los 3 mundos Me dijo, a lo mejor me equivoco Pero si me equivoco Téngame paciencia Téngame paciencia Como dice el chaval Cuando me subieron a Mojador Este, lo celebré Este, dando a todos los jugadores Que estuvieron ahí En el momento de la celebración Creo que fue en este portal Que, este A muchos jugadores Les di la cabeza mía ¿Vale? A muchos jugadores Les di la cabeza mía Y todo el mundo estaba feliz Me sacaron fotos conmigo Y todo el mundo felicitándome Por mi subida de rango ¿Vale? Este, 6 meses en el staff Estoy bastante contento La verdad O sea, 6 meses Y de momento Tres nuevos aprendices Mi subida de rango Este, cambio Reinicio de los mundos Este, que por cierto Este, no se han dado bien Las especificaciones Pero se guardarán las cosas En Ender Chess En las 3 versiones De momento no se sabe Qué tantos espacios Nos van a dar Este, no tengo aún Los datos aún Al 100% Pero, este Podemos trasversar ítems Así que Está un poco tranquilo Este, seguid jugando Normal Se hará un mes de aviso Antes de que sea Gran reinicio De todos los mundos Así que Puedes seguir jugando Y cuando sea Gran reinicio Tener listo Acomodados los ítems Que se van a llevar Para la 1.16 Que la 1.16 Va a ser un cambio Muy drástico En Minecraft Ya sabéis La en el update Y, este Las montañas Que también las cambian En esta versión No sé si se Acordáis Se acuerdan De que la 1.16 También cambian Las montañas Y meten las cámaras Así que no Este Si se ha gustado mucho El video de hoy Dejad un likecito Hermoso Para más videos Informativos Intentaré traer Más información De Soticraft En plan generar Cambios Cosas que hayan cambiado Como ejemplo Muy claro Que se metió El Family Friendly Como yo le digo Que es básicamente No se puede decir Grossería La verdad Es bastante bueno Porque Así el servidor Se mantiene Como un servidor cristiano Este Limpio La comunidad Y la verdad Se agradece bastante Y nada más Este gente Como ya habías dicho Dejen su likecito Suscríbanse al canal Si no lo están Y nos vemos En siguientes videos Grimpecito Se despide Adiós Nuevos aprendices Ojo Que ya somos Tres más